Hola amigos de la Casa Yoruba, soy Giovanni Torres, y estaremos este día hablando de los materiales que se usan en la religión yoruba o en la tradición yoruba. Muchas veces las personas piensan que prendiendo una vela es como se venera a un orisho, a un santo, algunas veces piensan que siempre se debe utilizar la inmolación de los animales, incluyendo la sangre, algunos otros piensan que solamente se ponen arreglos de flores o de frutas, pero hoy queremos ser más específicos en cuanto a la importancia de cada material y su efecto en el mundo espiritual. Ember, ¿qué nos puedes decir con una introducción de los materiales? Ok, primero tenemos que entender por qué hacemos o por qué damos ciertos materiales a los orichas o a los irúmoles. Debemos entender que ellos están en otro plano, ellos no necesitan esos materiales que nosotros les damos. Es lo primero que debemos entender, la gente va a sonar así como, ¿cómo que no lo necesitan si me están diciendo el babalao? El santero me dijo que el eguá, hechu por llamarlo de alguna manera el eguá, o shangó, quería quería epó, manteca de corojo, para que me entiendan los que no saben lo que es epó, o quería licor, o quería cierto animal. Debemos entender que eso que le estamos ofreciendo se divide en dos cosas. Uno, que cuando estaban en la tierra, esos orichas aquí conviviendo entre los seres humanos, le gustaban ciertas cosas, le gustaba eso, y tú le estás ofreciendo lo que le gusta a ellos, o lo que le gustaba cuando estaban aquí. De una manera como para decirles, yo quiero algún favor tuyo, pero las ofrendas que nosotros les damos, los materiales que usamos, hablan por sí solos, ellos hablan, mandan energía, se conectan con esa energía. Tú cuando le das un material a un oricha, tú le estás enviando un mensaje energético a ese oricha de que tú quieres algo específico. Por eso debemos entender cada material que le damos a los orichas, debemos entender para qué funciona y cómo funciona. ¿Y cómo lo entendemos? Observando la naturaleza. Por ejemplo, el agua en todas las ceremonias se utiliza. Para nosotros es vital el agua. Pero para un oricha, ¿por qué le tendríamos que ofrendar agua? Primero, todos los orichas cuando estuvieron en la tierra tomaban agua, porque si no, no tenían vida, ¿verdad? Igual que todos los seres humanos necesitamos del agua. Cuando yo le doy agua, ¿qué mensaje les estoy dando? ¿Qué propiedades tiene el agua? Primero, le estoy diciendo que necesito tener larga vida, que me dé vida, porque el agua es vida. Pero segundo, que refresque todos los problemas o todas las situaciones que están a nuestro alrededor. Por eso, cuando damos agua, es un mensaje que le estamos dando a la oricha, a la energía, de que use esta energía de este producto natural para darme algo a mi vida. Entonces, si yo le doy agua, específicamente, sin a lo mejor yo hablar, sin pedirle nada, esa energía se conecta con la del agua y lo que me trae frescura, tranquilidad, adaptación a mis problemas para poder recibir de las bendiciones. Por eso que cada vez que damos obvi, que no es de colá, no es el coco, o damos oro, siempre usamos el agua, porque el agua da vida y el agua te ayuda a adaptarte y a refrescar todos tus problemas. Y cada vez que vas a hacer una ofrenda, necesitas refrescar las energías. Tú le estás mandando un mensaje, no estás refrescando a la oricha. La oricha no necesita ser refrescado, el irúmole no necesita ser refrescado. Tú no le das algo a ellos para que ellos tomen poder. Tú le das algo mandándole un mensaje de lo que tú necesitas. Es como cuando tú utilizas la energía eléctrica con ciertos cables, con ciertos focos, con ciertas cosas. Según lo que tú utilices, la energía se va a comportar de una manera. Si tú pones una hornilla, la energía va a comenzar a calentar. Pero si pones un foco LED, no va a calentar, pero va a alumbrar bastante. Es según la energía como lo utilices. Igual con el agua. Cuando utilizas el agua, esa energía se comporta de una manera para traerte ciertas bendiciones y utiliza lo que tú le das para beneficiarte a ti. O tú le estás dando un mensaje de lo que necesitas. Por eso es que cuando un oricha o ifa te dice, necesitas darle esto a tal energía. El ifa lo que te está diciendo es, tú necesitas conseguir esto. Si tú te dices, tú necesitas darle agua o batalá, tú necesitas tener tranquilidad. Automáticamente la persona, ifa te está diciendo que la persona necesita tener tranquilidad, necesita tener adaptabilidad y necesita tener larga vida, cualquier problema de salud. Y este simple agua te va a ayudar para eso. Por ejemplo. A propósito, yo recuerdo cuando estaba en la tradición afrocubana, usaban un rezo del agua y decían, omitutu, 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 que se refresca la casa, se refresca el camino, el agua es lo que nos refresca. Y ahorita nos estabas hablando de algo muy interesante, que es el obi y el orobo. Y precisamente aquí tenemos algunos. Entonces, yo quisiera que nos explicaras cuál es la función de cada uno de ellos. Esto es orobo. Orobo. ¿Cómo se utiliza? Fíjate, para utilizarlo debemos romper sus puntas. Primero, hay en linaje donde estas puntas incluso las lanzan y tiene un significado, cosa que no hablaremos hoy. Le rompen las cuatro puntas. De esta manera. Y luego, estos dos orobo se dividen en dos. Y nos da cuatro caídas. Que es lo que normalmente hacían con el abón, con el coco. Pero, ¿qué propiedades tiene el orobo? ¿Para qué sirven? Si nos vamos a lo que dice IFA, antes de darle a una deidad el obi, al menos que sea tabú el orobo para esa deidad, le damos el orobo para alejar las cosas negativas. Hay un verso de IFA que dice, Viriaron, Kikeyabou, Viriaron. Dios fueron los abos que llenaron IFA para Orúmila. Cuando iba a usar el orobo para alejar la muerte, la aflicción, la litigación, la pérdida y todas las cosas malas. Así sigue. Entonces, usamos el orobo. ¿Por qué? Acuérdense que la estructura de IFA nos dice que para recibir bendiciones, primero debemos alejar lo malo. ¿Correcto? Debemos alejar las cosas negativas. Entonces, normalmente se usa el orobo para alejar las cosas negativas. Pero nos vamos a lo que el orobo tiene como propiedad. El orobo da energía. El orobo da vitalidad. El orobo limpia el estómago. El orobo limpia la sangre. Esas son las propiedades naturales normales del orobo. Entonces, cuando nosotros le estamos dando orobo a la deidad, le estamos diciendo prácticamente límpianos, prácticamente llévate lo malo y comienza a trabajar con energía. Porque esto da más energía que un café, que una taza de café. Entonces, comienza a enciéndete. Es como que le deja un foco, le pongas el switch a un foco y prende la luz. O sea, está comenzando a prender esa energía. De alguna manera, para esto se puede utilizar el orobo. Hay deidades que solamente comen orobo, o que le puedes dar orobo. Y hay deidades que solamente le puedes dar obvi, dependiendo de la energía. ¿Por qué? Porque la energía de ese oricha no va con el orobo, no va con el obvi. Por ejemplo, Changó solamente come orobo. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que cuando Changó come obvi, se ponía muy más enérgico de lo normal y era muy violento. Entonces, es preferible no darle orobo porque esa energía se... Es como que, como me lo explicaron a mí en Oyo, cuando yo pregunté eso, es como que tú a un foco de electricidad le enciendas un voltaje que no lleva. Y pum, explota el foco. Algo así le pasa a la energía de Changó cuando come obvi. Se pone muy fuerte y entonces no es recomendable. Eso es un ejemplo de oricha. Porque me van a decir, pero siempre se puede usar el orobo y la obvi. No, dependiendo del oricha, de lo que le haya gustado en la tierra y de lo que vaya acorde a lo que... A la energía del oricha en particular. ¿Nos puedes platicar un poco de este fruto? Bueno, este es el obvi. Muchos, fíjense, hay una equivocación muy grande donde muchas veces se llama al coco, que es albón, obvi. O hay muchas veces que dicen obvi-abón. No, 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 no. Es como obvi es una fruta, una fruta no una semilla, perdón, que es esta. Y albón es otra. No puedo decir obvi-abón. Entonces, esa equivocación me imagino que vino o ese cambio porque esta semillita no se conseguía quizás en Occidente muy fácil. Aunque hoy, por lo menos en Venezuela, donde yo vivo, en un lugar que se llama, o una zona que se llama Barlovento, se encuentran muchos estas obvi. Esta obvi es el alimento de casi todos los orichas. De casi todos comen esto. Igual, tiene una división natural. No hay que partirla, no hay que romperla con los dientes, no hay que romperla con un cuchillo. Tiene una división natural. Existe obvi-banja, que es obvi de dos lóbulos, que también se usa. Obvi-oloyumeta, que es de tres lóbulos. Y obvi-bata, que es de cuatro lóbulos. Y también hay de cinco, de seis, de muchos lóbulos en adelante. La más usada es la obvi de cuatro lóbulos, que son las cuatro caídas normales que la gente usaba con el coco. No quiere decir que a las deidades no se le den coco, pero más se utiliza obvi. El obvi, hay un verso, hay muchos versos donde obvi también aleja las cosas negativas. Pero, más que todo, después que alejate las cosas negativas con el oro, vos se utiliza para atraer alegría, para atraer abundancia, para atraer también la atención del oriche y que te dé un mensaje. El oráculo del obvi es muy completo. El oráculo del obvi, el oricha habla a través de esta semilla y nos puede dar advertencias. Y aparte de darle el alimento o darle esto como ofrenda, él lo utiliza para comunicarse con nosotros. Un medio de comunicación entre los orichas y los humanos, entre los irúmules y los humanos, donde nos dan mensajes. Pero las propiedades del obvi, cola, da energía también. El obvi da mucha energía. El obvi es muy buena para ciertas cosas cotidianas, o ciertas, incluso para el mal aliento. El obvi es buena para no tener ansiedad, para sentirnos, ¿cómo se llama?, satisfechos antes de comer. El obvi es buena y tiene muchas propiedades, el obvi. Incluso hay muchas medicinas que se usa el obvi para la erección también, igual que el orobo en la parte masculina. Entonces, también cuando damos obvi a los orichas, le estamos diciendo que se alerten, que vamos a comenzar a darles algo, que vamos a comenzar a comunicarnos con ellos y que necesitamos su mensaje, que es muy importante para nosotros recibir este mensaje. Y siempre, hay oddus de Ifa que nos hablan de eso, que cuando tú le das obvi debes compartir la obvi, incluso el orobo entre las personas que estén presentes. Debemos probarlo, porque eso es otra cosa. Nosotros no le podemos dar nada a los orichas, a los orichas que no seamos capaces de probar o que no seamos capaces de comer. Y le estamos diciendo a la oricha, con estas dos semillas, aleja lo malo y tráeme la sonrisa y la alegría. Hay un verso de Ifa que dice, la sonrisa y la alegría fueron los aguos que adivinaron Ifa para Cogwe, cuando iba a la reunión de aguadectos. Fue aconsejado a ofrecer el bohe cumplo, como alarde, recibió la obvi de los aguos con una gran sonrisa y una gran alegría. Y si se fijan, cada vez que un aguo, un yaloricha, una yaloricha, un babaloricha, dan obvi, al momento que es recibido, comienzan los aplausos y comienza la alegría. A esto porque le estoy diciendo, loricha, tráeme alegría, tráeme las cosas buenas. Eso es el mensaje que le estoy dando y voy a comenzar a pedir, voy a comenzar a trabajar con esta energía. Entonces, obvi no es el coco. No. Pero no está mal usar coco. Hay muchos irumoles, orichas, que se les da coco, se les da babal. Tiene otro significado. Si yo te pregunto, no tenemos un coco aquí, bueno, la gente en su mayoría come coco. Pero si yo te pregunto, ¿para qué usaras tú el coco? ¿Qué me dirías tú? El coco, bueno, suele ser dulce. El coco se suele usar también para preparar alimentos. El coco también tiene un agua que se usa para hidratar. La principal función del coco, debemos primero observarlo. Si tú ves el coco por fuera, ¿qué esperas tú? Que sea dulce, que tenga carne, que tenga agua. No, lo ves a simple vista y ves algo o marrón o verde, correcto. El coco se usa para enviar mensajes y se usa para medicinas para guardar secretos. Para, si yo necesito que se guarde un secreto, yo hay veces que hay a deidades que les doy coco y les estoy mandando un mensaje, guárdame secretos. Guarda todos los secretos. También se utiliza para que fortalecerte, tener un espíritu fuerte, tener un espíritu duro, un ori fuerte, un ori duro, un ori alineado con tu destino. Ese es un mensaje también que da el coco. Y aparte, lo que tú mencionaste también. Pero en su mayoría, el coco es para fortalecer y para guardar secretos. Porque el coco guarda el secreto adentro de su capa tan dura. Es una de las pocas frutas que tiene una capa tan dura guardando un secreto tan dulce. Todas las demás, no sé cómo lo llaman aquí, nosotros le decimos concha, pero la piel, la cáscara, en su mayoría son muy frágiles. La del coco no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!